Yo no soy un criminal, ni siquiera debería estar aquí. Dios ha entrado en mi vida, no volveré a hacerlo. Llevo toda mi vida oyendo a estos desechos humanos. Nadie cambia, nada mejora. Es demasiado tarde para volver a empezar. Disfruta de la vida, te lo has ganado. Sé que ahí pones Gerald, pero prefiero Stone. Stone, hablemos de lo que tenemos aquí. ¿Hablamos sin rodeos? Al menos yo lo admito, lo confesé todo enseguida. Creo que merezco ser libre. Soy un hombre diferente al que entró aquí. ¡He vuelto a nacer! Estoy pensando en algo que me han dicho hoy. Hacía mucho que no te traías una historia a la casa. Tengo algo especial para ti. Necesito que vayas a verla en persona. Haría cualquier cosa por ti, cariño, ya lo sabes. Agente Mervi, soy la mujer de Stone. Solo quiero que vuelva a casa. ¿Puedo convencerle? Siento algo. ¿No quiere ayudarnos? ¿Quieres salir de aquí? ¡Yo soy tu puerta! ¡Me la estás jugando para que no me suelten! ¡Siéntate, coño! ¿Nunca has hecho nada malo? Esto va a cambiar tu vida. Nadie debe saberlo. Lo tengo. Sé lo que estás intentando. No juegues conmigo. ¿Cuánto tiempo vas a seguir juzgando a las personas por una sola equivocación? ¿Le has contado lo nuestro? Vete de aquí, joder. ¿Sabías lo que hacías cuando dejaste que mi mujer te la chupara? La verdad llega en forma de sonido. Y el sonido es aterrador. ¡No! 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 ¡No!